chicos chicas como están bienvenidos a mi canal miren pues hoy les traigo algo un poquito diferente hoy vamos a hacer porcelana fría y estos son los ingredientes que vamos a usar el otro día les enseñe cómo es que había hecho unas figuras y varios de ustedes me pidieron la receta entonces aquí se las voy a dejar para que ustedes pues hagan sus figuras y me dicen qué tal les funcionó primero que nada necesitamos una crema para las manos suavitel de cualquier marca o suavizante de telas cualquier marca vamos a necesitar un resistol o pegamento con la vinílica blanca de la mejor calidad que encuentren chicas y chicos yo estoy usando esta de la marca elmer pero ese es pegamento escolar y cuando hacemos nuestras figuras ese pegamento se agrietan nuestras figuras entonces tienen que usar el mejor resistor que encuentren al parecer hay uno de esta marca pero es más fuerte o tienen que buscar una cola de carpintero pegamento de carpintero que sea más pues que sea mejor que este que estoy usando es también es no es tóxico porque pues es para los niños y lo pueden usar los niños para jugar no hay ningún problema solo tienen que tener cuidado de que no lo ingieran y vamos a necesitar también vinagre ok un una charolita yo estoy usando esta para poner en el microondas porque lo voy a hacer en el microondas se puede también hacer en la estufa pero yo lo voy a hacer en el microondas ok entonces vamos a empezar ok primero que nada vamos a empezar poniendo dos cucharadas yo estoy usando esta cuchara ustedes pueden usar medidoras si quieren dos cucharadas de crema para manos dos cucharadas ok y vamos a poner también dos cucharadas de suavitel aproximadamente no están siendo exactas porque no son medidoras ahí van dos cucharadas y vamos a batirlo muy bien que se integre toda la crema con el suavitel muy muy bien como les dije pueden usar cualquier suavizante de telas yo cuando aprendí a hacer esta receta la aprendí a hacer así con el suavizante y la verdad es que cualquiera marca que ha usado me ha funcionado no les sabría decir si funciona sin el suavizante porque nunca lo he hecho sin él y bueno ahí ya quedó integrado todo ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una cucharadita de vinagre el vinagre es para que nuestras piezas no se nos echen a perder y aquí lo vamos a batir muy bien ok una vez que ya tenemos integrado eso lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una taza de resistol o pegamento o cola vinílica sale bastantito chicas así que si si este quieren empezar con media media taza pues ya nada más cortan ustedes estos ingredientes por mitad como les dije no es tóxico el resistol así que pues pueden jugar los niños con él como si fuera plastilina y esto seca con el aire y quedan las figuras bien duritas bien bien duritas bueno vamos a mezclar esto muy bien y ahora vamos a agregar después de esto nuestro ingrediente estrella que este no se los puse aquí enfrente pero como ya la mayoría de personas sabe la porcelana fría está hecha con maicena entonces eso es lo que le vamos a agregar enseguida una taza también de maicena vean la consistencia que agarra es como un tipo slime bien ya vieron entonces ahora lo que vamos a hacer es eso vamos a agregar nuestra taza de maicena bueno aquí tenemos nuestra maicena una taza también y la vamos a batir la vamos a integrar muy bien si ustedes quieren la pueden agregar de poco en poco como ustedes prefieran bien bien batida a que no nos queden grumos chicas y chicos si lo preparan me dicen que tal les quedo y se encuentran una marca que a ustedes les haya gustado para hacerlo que no se les agrieten las figuras me dicen cuál fue así más delante puedo hacer otro vídeo ya con ideas de cuáles son los los resistores o los pegamentos que nos han funcionado yo la verdad hasta ahorita no he encontrado uno pero sigo en la búsqueda sé que en México hay uno de la marca Comex me parece pero pues aquí no se encuentran esos resistores o pegamentos bueno vamos a echarlo todo aquí adentro y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al microondas por 30 segundos ok voy a meterlo por 30 segundos y regreso y les enseño cómo es que queda ok miren aquí como ven no hay mucha diferencia de cuando lo pusimos pero igual lo sacamos y batimos muy bien por todos lados para que todo se cocine uniformemente y otra vez otros 30 segundos esta es la segunda vez que le pongo 30 segundos y aquí ya salió otra vez y le vamos a volver a batir por total creo que se lleva como unas 5 o 6 veces de 30 y 30 ustedes lo pueden poner por más tiempo si quieren pero ya es dependiendo su gusto yo lo dejo solamente por 30 segundos porque no me gusta que se pase y se puede quemar muy fácil así que ahorita otros 30 segundos le doy y les enseño bueno ya salió esta es la tercera vez y vean cómo ya está agarrando una consistencia como de de crema más espesa por los lados también y vamos a seguirlo batiendo ok ya era la tercera vez que lo metíamos ahora lo vamos a poner otra vez por 30 segundos y sería la cuarta vez bueno miren ya está agarrando más y más consistencia vean ya se empieza a hacer bolas y vamos a batirlo muy bien otra vez miren fíjense como ya se empieza a hacer como si fuera queso derretido si lo vamos a batir muy muy bien y vamos a llevar otra vez esta sería la quinta vez ok y aquí viene para atrás miren como ya se puso súper duro pero todavía no está listo ya ven y ahí va solamente lo batimos otro poquito y lo llevamos otros 30 segundos ok bueno aquí ya salió los últimos miren fíjense ya está todo hecho bola y si lo tocamos con las manos ya no se nos pegan las manos miren esa debe de ser su su forma de saber que ya está cuando lo tocamos y ya no se nos pegan las manos ahorita está está muy caliente pero lo tenemos que amasar así que vámonos allá a la otra parte para amasar chicas ok chicas aquí y chicos aquí yo voy a separarlo en pedazos para que se enfríe más rápido porque me sería difícil este amasarlo si es que no está frío yo soy muy sensible con mis manos y no puedo agarrar muchas cosas calientes o frías y así que lo voy a dejar ahí que enfríe un poquito para que ya lo podamos amasar miren este que saqué primero lo vamos a amasar esta superficie por lo regular casi siempre se me pega aquí porque no tiene no tiene nada de de nada para evitar que se pegue bueno miren fíjense esta es una masa súper súper bonita ideal para modelar como les digo si encuentran el resistol adecuado es ideal miren nada más super padre si hacen una bolita y quieren modelar se quedan sus figuras ven o si quieren hacer una piernita o una mano o una mano bueno esta es una mano de gigante pero bueno ustedes ustedes me entienden no como les dije sirve muy muy bien para modelar y lo que voy a hacer aquí es que voy a amasarla toda muy bien para poderla guardar la pueden usar en el instante si quieren pero yo la siempre la dejo este que se enfríe completamente unas horas para poderla usar como les dije queda muy muy terza es un sueño chicas y chicos trabajar con esta masa de verdad se los digo si alguien de ustedes les gusta modelar o sea hacer cosas de porcelana armar figuras de porcelana les aseguro que esta masa va a ser su preferida porque está súper súper padre y aquí ya agregué la otra y lo mejor de todo es que queda sin grietas miren déjenme voltear un poquito la cámara para que no se vea tanta la luz allá miren fíjese está súper suavecita la verdad que se trabaja mejor que el fondant es vaya un sueño un sueño chicas y chicos vean bueno chicas chicos espero les haya gustado esta receta de cómo hacer porcelana fría para que hagan sus figuras si les gustó regalenme un dedito arriba suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias que dios los bendiga y nos vemos adiós